¿Qué es la derivada de las funciones exponenciales? Están escritas de esta forma, A elevado a la N, donde A es un número real. A es mayor que cero y diferente de uno. O sea que esta A es un número real, que no puede ser cero ni uno. Tiene que ser mayor que cero, o sea que no puede ser número negativo, no puede ser cero, ni puede ser uno. Los demás sí, cualquier número. Y N es el exponente, es la variable. Ahí está la variable, el exponente. Entonces una función que está escrita de esa forma se le llama función exponencial. Aquí tenemos varios ejemplos de la función exponencial. Por ejemplo esta. Tres elevado a la X. Cumple esto. Tres es un número mayor que cero y diferente de uno. Y la variable X es exponente. 0,3 elevado a la 5X. 0,3 es un número no negativo. Diferente de cero, mayor que cero y diferente de uno. Entonces esta es una función exponencial. Aquí tenemos otra. Cumple esto. Cumple esto. Esta. Donde 6 es el número real, la base. Y el exponente es X a la 2 más X menos 2. Esa está la variable en el exponente. Aquí también es una función exponencial. Donde E es un número real diferente de uno mayor que cero. Y sabemos todo que E es un número que vale 2,71883, etc, etc. O sea que es un número mayor que cero y diferente de uno. La variable X está en el exponente. Lo mismo aquí. La variable está en el exponente. Entonces toda función que cumpla esa norma se le llama función exponencial. No son funciones exponenciales. Esta que está aquí. Menos 3 elevado a la X. No. A no puede ser número negativo. Tiene que ser mayor que cero. Por eso no es función exponencial. Esta. ¿Por qué no es función exponencial? Porque aquí A no es un número. Es una variable. Es X. Esta. Tampoco es función exponencial. ¿Por qué no es función exponencial? Porque la A aquí es 1 y A debe ser diferente de 1. Entonces estas no son funciones exponenciales. Ahora, para hallar la derivada de una función exponencial. Existe una única fórmula. Una sola fórmula. Con esa única fórmula le vamos a hallar a cualquier función exponencial su derivada. Y la fórmula es la que tenemos escrita aquí. Que la derivada de esta función A a la N es igual a que la derivada de A a la N. La derivada que la escribimos con una comilla ahí es igual a la misma función A elevado a la N. La misma función multiplicada por el logaritmo natural de la base. O sea, de A. Y multiplicado por la derivada del exponente. Esta es la única fórmula que existe para hallar la derivada de una función exponencial cualquiera. Entonces vamos a ver un ejemplo. Donde le vamos a hallar la derivada a una función exponencial cualquiera. Aplicando esta fórmula para cualquier función exponencial. Bueno, veamos la siguiente función exponencial. 2 elevado a la X. Es una función exponencial. Vamos a hallarle la derivada a esta función exponencial. Y para ello vamos a utilizar la fórmula que ya conocemos. Que A a la N es igual a la misma función A a la N multiplicado por el logaritmo natural de A. Y eso por N. La derivada a la derivada a la derivada de N. Entonces aplicamos esa fórmula a esta función que tenemos aquí. Primero averiguemos aquí en esta función quién es A. A aquí es 2. ¿Cuánto es N? N es X. O sea, ya tenemos cuánto vale A, cuánto vale N. Y vamos a ver cuánto es la derivada de N. Derivada de N. La derivada de N que es X. X. La derivada de X es 1. Entonces ya tenemos listo para aplicar la fórmula. Entonces la fórmula dice que la derivada de A elevado a la N. La derivada de N es igual a la misma función. O sea, A. 2. A la N. X. Por logaritmo natural de A. O sea, 2. Multiplicado por la derivada de N. 1. Haciendo esta operación. Me queda 1 por 2X. 2 a la X. 2 a la X. O sea, que me queda 2 a la X. Logaritmo natural de 2. Esa será la derivada de la función 2 elevado a la X. Hacemos otra, un poquito más difícil. Por ejemplo, si yo tengo la función 3 elevado a la X2 más X menos 1. La función exponencial. Vamos a hallarle la derivada. Entonces, le aplicamos la misma fórmula. Que ya la sabemos y la conocemos cuál es. Que la derivada de A a la N es igual a la misma función A a la N multiplicado por el logaritmo natural de A. Y eso por la derivada de N. Entonces, para aplicar esta fórmula, no más tenemos que hallar cuánto es A, cuánto es N y cuánto es la derivada de N. Esos son los datos que necesitamos. Entonces, A aquí es 3. N es X2 más X menos 1. Entonces, la derivada de N la voy a escribir de esta manera. Tengo la derivada de N. Si le aplicamos la derivada de aquí, esta me da 2X. La derivada de X es 1 más 1. La derivada de menos 1 es 0. Entonces, ya tenemos los datos. Ahora sí, apliquemos la fórmula. Dice A, o sea, 3, elevado a la N, elevado a la X2, más X menos 1. Y esto multiplicado por logaritmo de A. Logaritmo natural de A. O sea, vale 3. Y esto es, multiplicado por la derivada de N. 2X más 1. Ahora lo que hay que hacer es arreglar esto. Ya está hecha la derivada. Tengo que arreglar esto. Este 2X más 1 lo pasamos acá de primero. Y me queda que 2X más 1 por 3X a la 2. Y es 3X más 1 por 3X más 2X menos 1. Logaritmo natural de 3. Entonces, ya tenemos organizado esto que estaba acá de esta manera Ya no podemos hacer más nada ahí Y dejamos eso así O sea que esta es la repuesta Hagamos este otro ejercicio Vamos a hallar la derivada de E a la X más 1 Entonces, la misma fórmula se la aplicamos Buscamos que es A A es E N X Más 1 Derivada de N Derivamos esto Y esto es 1 La derivada de X es 1 La derivada de 1 es 0 Ahora sí, aplicamos la fórmula La fórmula dice A a la N O sea E A la X más 1 Por logaritmo natural de A Logaritmo natural de E Es 1 Ya que la base de este logaritmo es E Y le hallamos el logaritmo a E Pues es 1 Multiplicado por 1 Esto 1 por 1 es 1 Y por E a la X más 1 da E A la X Más 1 Y esta serie La recuesta Y esta serie Más no A La recuesta Ahora sí Más Tis